Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta primera webinar que se desarrolla desde la Universidad Isabel I de Castilla. Vamos a presentar el máster oficial en divulgación científica y lo vamos a hacer a través de uno de los temas que hace en especial este máster, que es la presentación de estudios de caso de gran éxito. Entonces tenemos asignaturas, por ejemplo, sobre la divulgación de los dinosaurios, sobre divulgación de las ciencias de la salud, la divulgación en ámbitos museográficos y hoy vamos a presentar el éxito del proyecto Atapuerca. Os damos la bienvenida. Esta primera webinar la organiza el grado de Historia y Geografía y el máster en divulgación científica de la Universidad Isabel I. Como todos sabéis, el proyecto Atapuerca se ha convertido no sólo en un referente a nivel internacional en el estudio de nuestros orígenes, de la evolución humana, de la prehistoria incluso de la genética, sino también de la divulgación. Ya a nadie le suena extraño el hombre o la mujer de Atapuerca, los yacimientos de Atapuerca o las recuperaciones o del ADN mitocondrial o nuclear que hemos encontrado. Y tengo el privilegio de presentaros a cuatro grandes divulgadores e investigadores del proyecto de Atapuerca que también son profesores en el máster de divulgación científica. Tenemos a Diego Arceredillo, a Laura Rodríguez y a Susana Sarmiento. Comenzamos por Diego, que es doctor en ciencias, licenciado en biología, experto en gestión de museos. Es el profesor de la asignatura del máster que nos va a tratar las perspectivas de futuro en ciencias, donde tratará temas tan relevantes como la genética humana, la ingeniería genética o la farmacogenética. Ha sido guía de los yacimientos de Atapuerca y ha organizado numerosos eventos de divulgación científica. Ha publicado libros, numerosos artículos científicos y ha participado en más de una veintena de congresos internacionales. Y es miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde 2001. Bienvenido, Diego. Por su parte, Laura Rodríguez es doctora en biología y posee un máster en antropología física. Es profesora de la asignatura del máster de la divulgación basada en la evidencia científica. Tiene artículos en las mejores revistas del mundo y es una gran especialista en restos humanos. Conoce como la palma de la mano a los preneandertales, por ejemplo, a Miguelón, ese hombre de la cima de los huesos, y a los neandertales. Es una gran conocedora del proceso científico y es miembro del equipo de Atapuerca desde hace más de 20 años. Cómo no, Susana Sarmiento, que es una experta en protocolos y relaciones institucionales, así como en redes sociales y en comunicación científica. Es la profesora de la asignatura del máster de la divulgación científica en los diferentes medios. Es socia en media de la Fundación Atapuerca y participa en la organización de eventos científicos como Naukas Atapuerca, Esther Tallenger y en las redes sociales del Museo de la Evolución Humana. Y finalmente, yo soy Marcos Terradillos, que soy el director del máster en divulgación científica de esta universidad y también soy profesor de prehistoria y de arqueología en el grado de Historia. Como bien sabéis, después de la intervención de estos divulgadores podéis plantear todas las preguntas que estiméis oportunas a través del chat. Intentaremos contestar a todas ellas. Y sin más, voy a dar paso a Susana Sarmiento, que va a actuar como maestra de ceremonias de esta primera webinar de la Universidad Isabel I de Castillo. Pues muchas gracias Marcos. Bienvenidos a todos y a todas a esta primera webinar. Pues ya que has empezado tú y como director de este máster, pues podrías empezar explicándonos por qué Atapuerca es tan conocida y por qué ha tenido tanto éxito la divulgación de este yacimiento, porque sabemos que hay muchos yacimientos muy interesantes. O sea, ¿qué se ha hecho diferente? Bueno, pues la verdad es que la pregunta más interesante, porque si queremos aprender a divulgar científicamente un yacimiento, por ejemplo, ahora que estamos hablando de arqueología y paleontología, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien estos yacimientos. Y Atapuerca, muchos lo sabéis, simplemente es una suave colina, una pequeña montaña. Alguna vez habréis pasado muy cerca con el autobús o con el coche. Es una pequeña montañita que apenas destaca en el paisaje, pero sin embargo es patrimonio de la humanidad y es uno de los conjuntos de yacimientos humanos más importantes del mundo. ¿Por qué? Si es tan pequeñita esta montaña, ¿por qué es tan famosa? Bueno, pues en la actualidad estamos excavando casi en una decena de yacimientos. Tenemos los yacimientos visitables en la trinchera del ferrocarril, grandolina, galería, cima de elefante. Un poquito más arriba tenemos la cueva fantasma, que es un yacimiento que se está interviniendo desde hace muy pocos años. Tenemos el complejo de cuevas, de cueva mayor y de cueva mayor, donde tenemos la cima de los huesos, tenemos portalón, tenemos galería de las estatuas. A dos kilómetros de lo que es el parking de entrada a los yacimientos, tenemos la excavación del mirador y la paredeja. Y luego también estamos excavando algún que otro yacimiento al aire libre en el valle que forma el río Pico. Pero lo importante al final no es si excavamos en 2, 3, 5, 10 o 20 yacimientos. Lo importante es que sólo con estos que acabamos de citar podemos reconstruir más de un millón de años de historia. ¿Historia de qué? Pues ya os lo imagináis. Historia del ser humano, del hombre, de la mujer, de los niños, historia de la tecnología, historia del ambiente, cómo era Tapuerca, cómo era el clima, cómo era la fauna, cómo era la flora, cómo eran los animales, por dónde discurrían los ríos. Evolución humana, evolución de la tecnología en piedra, un millón doscientos mil años. Y además, sólo en estos yacimientos, en esta decena de yacimientos, hemos encontrado todas las especies humanas de la evolución europea. Todas. En este pequeño espacio, todas. Por ejemplo, tenemos a nuestro bisabuelo, el lomo sepé, en la base de la sima elefante, viviendo doscientos mil años. Tenemos a nuestro abuelito, el lomo anteceso, que todos habéis oído hablar de él en la grandolina, nivel número 6, con unos ochocientos mil años. Tenemos a nuestro tío lejano, el pre-neandertal, por ejemplo, un miguelón, en la sima de los huesos y en galería, con unos cuatrocientos mil años. Tenemos a los neandertales, que los acabamos de encontrar, que era la única especie que nos faltaba, en galería de las estatuas y en cueva fantasma. Y como no, también tenemos a nuestra propia especie, que es el homo sapien, que lo hemos encontrado en los yacimientos más modernos, por ejemplo, en portalón de cueva mayor y en mirador, y también en los dólmenes y enterramientos megalíticos que hay alrededor de la sierra. Y además, una de estas especies, esta primera que citábamos, que era nuestro bisabuelo, que tiene un millón doscientos mil años que hemos encontrado en la sima del elefante, es el europeo más antiguo que se ha identificado. Entonces, podemos reconstruir un millón doscientos mil años de historia. Tenemos todas las especies humanas que han recorrido la evolución europea y además una de ellas es la más antigua de toda Europa. Otra interesante pregunta, y así me lo permite y me extiendo un poquito, es cómo puede ser que el ser humano haya pasado por aquí durante un millón doscientos mil años. Es decir, esta pequeña montañita que tenemos aquí en la carretera Logroño, ¿cómo puede ser que haya atraído la presencia humana a lo largo de tanto tiempo? Pues sencillamente porque esta pequeña montaña tiene todo lo que necesita el ser humano. Tiene comida porque es una zona de paso donde fluyen las migraciones de animales. Hay grandes acumulaciones de agua porque tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos humedales, tenemos fuentes, también tenemos materias primas que son las que ellos utilizan para fabricar sus cuchillos, como algunos que tengo aquí atrás. Tenemos hiles, tenemos otras piedras como son los cantos rodados del río, que parecen piedras muy comunes, pero con estas piedras se pueden fabricar cuchillos muy funcionales. Y luego tenemos los refugios, los hogares, las casas, si lo podemos llamar así. Tenemos unos cinco kilómetros de galerías. Y ya recuperando la pregunta que me has hecho, perdón por extenderme, ¿por qué Atapuerca es tan importante a nivel del divulgativo? Hay que pensar, como decía antes, que todos conocemos Atapuerca. Atapuerca ha proporcionado best-seller de literatura científica, que eso parece que es algo increíble, que podamos competir con las novelas o con la literatura. Tenemos grandes infraestructuras desde donde desarrollamos la divulgación, tenemos las visitas a la trencha del ferrocarril, tenemos el centro de arqueología experimental de Atapuerca, tenemos el Museo de la Evolución Humana, que es uno de los lugares más visitados de la provincia de Burgos. Tenemos el centro de recepción de visitantes en Ives de Juarros, y hay que pensar que si sumamos las visitas que tienen todas estas instalaciones, podemos llegar a cerca de medio millón de personas al año, que no está nada mal. No está nada mal. Además, has dicho, el Museo de la Evolución Humana, además, no solo de Burgos, sino de Castilla y León, es de los más visitados, o sea que tenemos mucha suerte. Pues muchas gracias, Marcos, ha sido muy interesante todo lo que da gusto escucharte. Y ahora le voy a pasar la palabra Laura Rodríguez, que como buena bióloga y experta en antropología física. Cuando encuentras un importante resto arqueológico, ¿nos puedes explicar un poquito cuál es el proceso que se desarrolla desde que encuentras ese importante resto hasta que se divulga la sociedad? Sí, bueno, es un... Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí atendiendo. Nos esperemos que esto sea útil para vosotros y ameno. Bueno, en cuanto a lo que me has preguntado sobre qué pasa con un resto desde que se descubre hasta que se publica, pues es muy largo, es una etapa muy larga en la vida de un investigador. Seguramente hay veces que desde que sale un resto hasta que se llega a publicar pueden pasar incluso 10, 20 años. No es una tontería, sobre todo en restos en yacimientos con matapuerca, que cuando tú descubres una cosa tienes que estar viendo con qué otras campañas de otros años anteriores o posteriores puede pegar porque los restos suelen aparecer bastante rotos o no. Pero bueno, hay que comprobar que puede pertenecer al mismo resto que otros. Y tú cuando estás excavando, pues, excavas de una manera muy lenta porque no te puedes perder nada, excavas con paletines y con brochas como las de los pintores que utilizan para pintar las casas y con esas brochas vas quitando el sedimento capa por capa el sedimento de lo que sería la tierra que está cubriendo los fósiles. Una vez que lo encuentras, que encuentras un fósil, tú lo primero que tienes que hacer es matarlo. Es decir, nosotros excavamos por cuadrículas como si estuviéramos jugando a los barcos, de unas cuadrículas como el A1 o B3, entonces tú tienes tu cuadrito de tu juego de los barquitos y ese cuadro es de un metro por un metro, con lo cual tú puedes llegar a hacer una, digamos, un sistema de coordenadas en X y en Y para poder representar ese resto en donde estaba. Una vez que tú ya lo tienes representado en tu dibujo, lo tienes que meter en una bolsita individual y le pones una etiqueta con todos los datos que tú puedes sacar del yacimiento. Es decir, con qué es, si es un hueso, si es una industrialítica, la profundidad en la que se encontraba y un numerito, que es el número de la pieza. Una vez que ya lo tienes metido en esa bolsa, tú lo que tienes que hacer es que lo llevas al laboratorio. En el laboratorio se lava. Y entonces, una vez que está lavado y que está seco, lo que hacemos es siglarlo. ¿Qué quiere decir siglar? Pues le ponen una especie como de, bueno, sin especies, realmente es como el esmalte de las uñas de las mujeres que utilizamos el transparente para que no se vea. Con ese esmalte de uñas, con el roting de toda la vida, también le ponemos el mismo numerito que le dimos en el campo. Y entonces ya sabemos qué fósiles, de dónde viene, cuándo se excavó y todas esas cosas que hubiéramos perdido en el yacimiento, porque si no lo recogemos, nos gusta decir que los yacimientos, excavar es un proceso destructivo y que si tú no lo apuntas todo, una vez que lees esas páginas de ese libro, se van consumiendo y se pierden. Entonces, tú lo que tienes que hacer es intentar copiarlo todo. Una vez que tú ya tienes ese resto siglado, ya puedes empezar a jugar con él. Y ya puedes ir a restos de otros años a mirar a ver si encaja o no con algún fragmento que haya aparecido. Y a partir de ahí es cuando ya empieza el juego de la publicación. Un resto al final, un resto arqueológico es importante o no, según la pregunta que tú tengas en la cabeza y que tú quieras responder. Entonces, la pregunta puede llevar mucho tiempo el llegar a formularla. Pero una vez que la tienes y ya tienes todos los restos, ya puedes empezar a analizar, a medir, a fotografiar, a mirar a ver qué cosas puedes hacer con él, qué te dice, qué no, hasta que realizas una investigación con ese resto. Y esa investigación, al final, si todo sale bien, puedes llegar a escribir un artículo y enviarlo a publicar. Enviarlo a publicar no quiere decir que te lo publican a la primera, sino que tú lo envías. Hay unos editores que te dicen esto sí, esto no. Hay unos referis que te dicen esto tampoco, cambia esto, pon esto. Y en el proceso de que tú, desde que tú envías un artículo hasta que te lo publican, pueden pasar dos años, año y pico, dos años. Y al final se publica. Y al final es cuando nosotros, como divulgadores, en nuestro papel de divulgador, además de investigador, tenemos que hacerlo transmisible al resto de la población. Qué interesante, Laura. Y ahora nos vamos a bucear con Diego para que nos cuente si todo ese esfuerzo, todo ese trabajo del que nos estáis hablando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena invertir tanto esfuerzo en recuperar estos restos? ¿A qué nos ayuda? ¿A conocer el presente, el pasado? ¿Nos ayuda al futuro? ¿Diego? No sé si... Ahora sí. Sí. Sí, sí, todo, 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 único que no tenía conectado el micrófono. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta primera webinar de Atapuerca. Gracias por la pregunta, Susana, porque yo creo que esta pregunta ya me la han hecho a mí muchas veces y probablemente a Marcos también cuando éramos guías del yacimiento, porque es un tema que me interesa a la gente, ¿no? El tema de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Es un tema que interesa mucho a la gente y le plantea muchas dudas después de las visitas. Yo creo que uno de los éxitos de Atapuerca, aparte de todo lo que ha comentado Marcos anteriormente y todas las publicaciones, es que es un proyecto que lleva más de 40 años de vida. Y yo creo que no hay ningún yacimiento o ningún proyecto en este país que lleve tanto tiempo. ¿Qué implica que un proyecto lleve tanto tiempo que se puede crear un esquema de actuación, un protocolo de actuación que te permita ir pasando niveles y ya ahora mismo muy rápidamente, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando comenzamos a trabajar en un yacimiento desde cero, tenemos que empezar a hacer estudios geológicos, estudios de ecosistemas, estudios de fósiles, estudios de industrialítica, desde cero. Y sacar adelante todo ese trabajo, como ha dicho Laura, es un proceso que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Incluso, en algunos casos, en dos, tres, cuatro o cinco años. Entonces, Atapuerca es un yacimiento que, al llevar ya 40 años de trabajo, además con un equipo muy compacto y muy unificado, pues nos permite ya ir un poquito más allá. En Atapuerca los estudios geológicos ya están muy avanzados, los estudios de clasificación de fauna están muy avanzados también, también de industrialítica ya tenemos una idea muy buena de lo que tenemos allí, aunque todos los años Atapuerca nos va sorprendiendo. Este año pasado también nos ha sorprendido, también han salido los medios de comunicación con los restos que se han encontrado en la Gran Dolina. Pero eso ya lo tenemos muy superado. Atapuerca nos permite no solo establecer un punto dentro de la evolución y de la prehistoria europea, sino que nos permite establecer una línea para conocer los ecosistemas que había en el norte de la península ibérica desde hace un millón doscientos mil años hasta la actualidad. Ecosistemas desde el punto de vista... La composición de la fauna de los animales, de la composición de las plantas, de la botánica, la relación entre ellas y estos datos unidos con los que se obtienen en otros lugares nos permiten conocer el ecosistema de una época muy concreta y relacionarla, por ejemplo, con los cambios climáticos, con los periodos de frío y los periodos de calor. Y situar el periodo actual de calentamiento global que estamos padeciendo dentro de un ciclo para entender si lo que estamos sufriendo actualmente es algo natural o depende de otra serie de factores. Esto es muy importante y esto también nos lo permite la paleontología y la arqueología. Pero si algo destaca Atapuerca es porque en estos 40 años se están incluyendo las nuevas tecnologías. Atapuerca es un verdadero laboratorio para probar metodologías nuevas. Los cuatro que estamos aquí lo sabemos. Hemos padecido algunas que no han salido bien y otras que han salido mejor. Todos nos acordamos de estos grandes pivotes que teníamos que mover de un lado a otro para poder coordenarlas, quizás como ha explicado antes Laura, pero utilizando un GPS. Creo que deberías decir que utilizábamos el binómetro. Bueno, sí, también. Utilizábamos un aparato de última tecnología que consistía en un tubo de plástico en el que incluíamos vino o agua un poco sucia para medir las coordenadas de los diferentes fósiles sin mancharlos, evidentemente. Pero bueno, eso ya ha quedado muy para atrás. Pero por ejemplo, Atapuerca es un laboratorio de nuevas tecnologías. Por ejemplo, utilizamos georradares. Georradares para saber la profundidad de los yacimientos. Porque si habéis visitado Atapuerca, hay yacimientos en los que podemos ver toda la secuencia de estratos. Pero hay yacimientos en los que no. Y para poder organizar una excavación, pues utilizamos georradares. Que utilizan ondas para saber la profundidad. También la geocronología. La grupo 14. Podemos datar huesos, podemos datar estratos para saber la época y la fecha de los diferentes niveles. También nuevas tecnologías. También utilizamos isótopos para conocer de qué podían alimentarse las especies que nos encontramos allí. Pero evidentemente, y la que más destaca, es la genética. La genética hoy en día es la base de los estudios paleontológicos. Es la base, la paleogenética. Hoy en día, la paleogenética se está utilizando mucho en la cima de los huesos. Porque los restos fósiles están muy bien conservados y nos permiten extraer muchísima información. Y esto avanza muy rápido. Pero muy rápido. Para que os hagáis una idea, hace ocho años, yo estaba con Marcos en el Museo de la Evolución Humana haciendo un curso. Y fue el día en el que salió publicado el estudio de ADN mitocondrial de la cima de los huesos. Y eso ya prácticamente ha quedado atrás. En diciembre, en diciembre de 2013 yo creo que fue, ¿no? Bueno, sí. 2013 puede ser. Sí, sí, puede ser 2013. Y entonces, a partir de eso ha salido el ADN nuclear. Y ahora ha salido una cosa nueva que se llama paleoproteinómica. Fijaros cómo avanza todo. Que una persona que comienza a hacer una tesis doctoral quizás de algo que puede ser muy innovador. Después ya, en cuatro años, prácticamente al terminar su tesis doctoral es algo que se está utilizando ya muy frecuentemente. Entonces, esto avanza muy rápido. Y Atapuerca es un gran laboratorio para conocer todo esto. En Atapuerca ya nos podemos encontrar ya no solo paleontólogos y arqueólogos. Que era lo que nos encontrábamos hace 30 años en un yacimiento. Nos encontramos médicos. Una de las codirectoras del proyecto médico para estudiar las paleopatologías, las enfermedades que nos encontramos en los fósiles. Tenemos geocronólogos, tenemos bioquímicos, tenemos genetistas, tenemos microbiólogos. Tenemos una amplia gama de profesionales que no solo son biólogos, sino que se dedican a otras muchas ramas y nos permiten conocer muchísimas cosas de nuestros antepasados. ¿Qué ocurre con todo esto? Que Atapuerca, ahora mismo estamos viviendo en una época de transición, y con esto ya termino que me estoy extendiendo mucho, en una época de transición entre la paleontología clásica y una paleontología moderna, en la que las clasificaciones y los nombres van a quedar atrás, y vamos a pasar a estudios de ADN, de genética, en la que vamos a poder caracterizar y conocer las características perfectamente de una especie, ya sean osos, rinocerontes, nuestros antepasados o nuestros primos más lejanos, y todo eso también puede servir en un futuro para conocer qué especies habitaron en la península ibérica, qué tipo de reintroducciones podemos realizar, cómo podemos manejar un ecosistema, porque todos los restos que nos hemos ido encontrando nos permiten saber si estas especies pueden coexistir o no, y todo eso nos lo permite un yacimiento como Atapuerca, conocer tanto la paleontología clásica como experimentar con nuevos modelos y técnicas en paleontología. Muchas gracias Diego, hay una cosa que por si queréis saber más, en el canal de la Fundación Atapuerca hay un vídeo de Diego explicando el yacimiento, un vídeo de Marcos en el que explica cómo se talla, un vídeo de Laura explicando qué hace, o sea que os animo si tenéis mucho interés también en ver nuestro canal. Te paso la palabra Marcos. Muchas gracias por esta explicación. Quería aprovechar una pregunta que ha hecho una compañera, y es qué tengo que hacer para dedicarme a la investigación en arqueología, por ejemplo. Tendríamos que definir lo que es arqueología, pero digamos que arqueólogo es el que trabaja en un yacimiento arqueológico, y como bien ha dicho Diego, ahora tenemos trabajos multidisciplinares, en las que hay arqueólogos, paleontólogos, historiadores, informáticos, genetistas, la raíz básica sería tener un grado en historia y geografía, porque digamos que todavía la arqueología es una ciencia relacionada con las letras, pero se puede llegar a desarrollar un proyecto arqueológico, o trabajar en una excavación arqueológica, ya te digo, desde múltiples disciplinas. Lo más importante en arqueología, y me atrevo a decir que lo más importante en la divulgación, es ser una persona apasionada por estos temas, porque la verdad es que es un poco complicado. Luego hay otro compañero que nos dice que cuántos yacimientos parecidos a Tapuerca puede haber o pueden encontrarse en España, pues la verdad es que seguramente muchísimos, lo que pasa que unos están ocultos por la naturaleza, también hay que pensar que todos los que estamos en el proyecto de Tapuerca trabajamos en otros proyectos, entonces, por ejemplo, trabajamos en los proyectos que están estudiando los poblamientos de Galicia, de Extremadura, investigamos la llegada de los bifazos, por ejemplo, en Tarragona, estudiamos en Granada, es decir, que España es de los países con mayor patrimonio que hay en todo el mundo, también en prehistoria. Podemos comentar por los maravillosos yacimientos con pinturas rupestres que tenemos en el Cantábrico, no solo en el Cantábrico, sino también en Extremadura o en Málaga, que han resultado ser portadas de las revistas más importantes del mundo. Tapuerca es muy completo, pero hay yacimientos maravillosos y muchos yacimientos patrimonios de la humanidad en España. También me gustaría preguntarte a ti, Susana, pues un poco cómo se desarrolla la divulgación una vez que, por ejemplo, Laura nos ha comentado cómo se publica un artículo, cómo se divulga una gran noticia, cómo fue, no sé, la de encontrar ADN nuclear, o cómo trabajáis en redes sociales en el proyecto Tapuerca. Bueno, hay que decir que comunicación y redes sociales trabajamos en equipo, mi compañera Patricia Martínez, en este caso de la Fundación, pues trabajamos juntas, por ejemplo, sobre todo cuando, en época de excavación, en la que hay hallazgos, pero la primera parte, como el primer paso, cuando acabas una campaña de excavación, se prepara una nota de prensa con los investigadores de cada yacimiento para explicar cada uno de los yacimientos qué es lo que hemos encontrado y, una vez que se hace eso, nosotros preparamos en las redes sociales toda esa información que se va a dar en esa rueda de prensa la tenemos preparada y, antes de hacer la rueda de prensa, hacemos unas fotos para tener todo preparado. Este año, además, hemos grabado en directo la rueda de prensa para que quedara constancia y, bueno, eso es como una primera parte cuando simplemente acabas de encontrar. Cuando es después de un estudio, como es el caso de que hablabais, por ejemplo, de Diego, que hace poco tenía una publicación muy interesante, pues, normalmente, si él está en esta universidad, pues, normalmente, en esta o en cualquier otra, el gabinete de prensa prepara una nota de prensa. Y nosotros, por ejemplo, desde la fundación, como seguimos a todas las instituciones a las que pertenecen los diferentes investigadores que forman parte del proyecto, entonces, estamos pendientes y, en el momento que se saca ese artículo, que normalmente se desembarga, porque, es decir, un artículo importante, se sabe que se va a publicar, pero no se publica hasta, por ejemplo, lunes a las 8 de la tarde. Entonces, tenemos todo preparado. Esa nota de prensa se ha mandado previamente a todos los medios de comunicación, previamente, con un papel que pone embargado. Y, una vez que ya tenemos todo preparado y que se desembarga, pues, empezamos a colgar toda la información que sale para que, porque, ya sabéis que en redes sociales es todo muy efímero. Entonces, tenemos que repetirlo muchas veces y subimos muchas veces toda la información que sale. Aparte, pues, preparamos, por ejemplo, el caso de los proteomas y el proteoma de un antecesor, pues, se hizo un vídeo en YouTube, se hizo un encuentro en Instagram para que la gente pudiera entender de primera mano con ese investigador, que era uno de los firmantes, pues, que pudiera explicar ese tema. O sea, no sé si os explico un poco, más o menos, o menos el proceso. Bien, Susana, va muy bien. Cuéntanos un poquito por qué ha tenido tanto éxito, por ejemplo, no sé, yo que sigo el Twitter de la Fundación Nata, porque, ¿cómo tiene tanto éxito? ¿Cómo lo haces? Pues, es que, sobre todo, es muy importante que la gente vea que hay una cara detrás de un perfil. Cuando tú tienes un perfil de una institución pública, tienes que contestar siempre a las personas cuando te hablan, cuando te preguntan. Siempre intentamos no automatizar, a ver, hay información que sí que se automatiza, porque es interesante tener siempre automatizado y tener un calendario editorial de lo que haces cada día, ¿no? Pero que no sea todo automatizado, sino que estás ahí. Que si hay una pregunta, que si una persona, por ejemplo, nos escribe al Facebook y nos dice, oye, por favor, ¿cómo puedo hacer para ir? Siempre estar ahí detrás. Siempre que ellos noten que nosotros estamos ahí. Que no es una institución vacía, porque somos mucha gente y entonces es muy interesante que ellos vean que estamos ahí. Y luego, que los investigadores, que eso también ha sido una labor de años, de ir detrás de los investigadores para que se abran perfiles. Y entonces, ellos contestan, nosotros retuiteamos lo que ellos contestan, o durante un tiempo hacíamos encuentros tuiteros. Ahora, como que ya no hay tanta, el Twitter en ese sentido, ha pasado un poco de moda y ahora la moda es hacerlo en Instagram o hacer encuentros con YouTube. Entonces, ir también actualizándonos y estando siempre, como decía Diego antes, pues, en las últimas tecnologías siempre. Muy bien, muy bien. Pues, antes de poner fin a esta primera webinar, animaros a que nos planteéis todas las dudas que queráis. Si alguna pregunta queda pendiente, pues, os animo incluso a que me escribáis al mail. Es marcos.terradios.uy1.es. Luego os lo voy a pegar en el chat. No os quedéis con ninguna duda, porque para eso estamos. Y, antes de terminar, pues, no sé, me gustaría que me presentarais, no sé, en un minuto, vuestro yacimiento favorito de Atapuerca. Empezamos por Diego. A ver, pues, mi yacimiento favorito de Atapuerca, lo siento mucho por Cueva Fantasma, que es donde estamos ahora Marcos y yo, pero es el primero que vi, que es el yacimiento de Galería, porque lo visité en el año 88. Fue el primer yacimiento que vi en mi vida y lo recuerdo muy bien, porque fue unas jornadas de puertas abiertas que se organizaban hace muchísimos años, muchísimos años, y antes de que abrieran la trinchera tal y como está, bajamos por una rampita. Mi padre me compró una camiseta, me acuerdo, cuando llegamos, que todavía conservo, y nos ponían allí a ver los yacimientos en unos andamios que ahora mismo estarían prohibidos, subir allí porque se podían caer en cualquier momento, y estaba toda la superficie de Galería, la más famosa de todas, la que aparece en todos los libros, toda llena de huesos, por todas partes, y yo me dije en aquel momento, pues yo tengo que venir aquí a excavar, y fue el primer yacimiento donde acabe trabajando, y para mí Galería es un yacimiento especial, cada vez que lo veo, es como volver a casa, y se me va a quedar así grabado en la cabeza. ¿Con Laura? Laura, ¿cómo es tu? Sí, sí, tenía el micro. Pues yo estoy... Es que son todos impresionantes, son todos muy bonitos, lo que pasa que, claro, si tienes que decir uno, pues, hombre, sí me de los huesos, porque es donde llevo haciendo mi trabajo de investigación desde que estoy en Burgos prácticamente, porque es un problema en sí mismo, porque tiene mucho misterio alrededor suyo, y porque tiene la mayor concentración de restos humanos de toda la sierra, hasta que el TD6 diga lo contrario, claro, pero bueno, de momento me quedo con Sima, y también ya porque empezamos este año y es nuevo y a ver qué sale de ahí, Galería de las Estatuas por Fuera, la galería exterior, que tiene muy buena pinta y a ver si da de verdad todo lo que parece que va a dar. Bueno, ¿y tú, Susana? Pues para mí, la grandolina. Yo recuerdo 2003, excavando de una... bueno, estaban a punto de... se había llegado a TD6 por segunda vez, en 2003, y me acuerdo que se empezó a excavar de noche, porque se excavaba al aire libre una zona, y entonces recuerdo de noche la música de Wagner, de Udall, y el momento en el que de repente salió el fósil humano de nuevo y fue súper emocionante para mí. Bueno, pues voy a terminar yo... Voy a terminar yo barriendo para casa, voy a decir la cueva fantasma, que es donde trabajamos ahora Diego y yo. ¿Por qué es mi yacimiento favorito? Pues porque tenemos que pensar que es un yacimiento nuevo, que llevamos tres años apenas excavándolo. Es un yacimiento inmenso, tiene más de 500 metros cuadrados, es decir, que ahí caben cuatro o cinco grandes dolinas, que tiene unos 14 metros de potencia, que no nos podemos ni imaginar lo que nos va a deparar el futuro, y además que resolvió uno de los problemas más importantes que había en Atapuerca, porque desde que yo entré en este proyecto en el 99, uno de los grandes objetivos era encontrar a nuestro primo en Neandertal, esa especie tan cercana y a la vez tan lejana, pero tan importante. Y era la única pieza que nos faltaba para recomponer este puzzle de la evolución humana europea. En el 2016, limpiando un perfil, de repente, pum, apareció un trozo de parietal humano, que era de Neandertal, y estas son las sorpresas que apareció en Atapuerca. Y si nos parecía poca sorpresa haber encontrado un parietal Neandertal después de 15 días de excavar, simplemente, pues ese mismo año, en otro yacimiento muy cercano, que es donde trabaja nuestra compañera Laura, en Galería de las Estatuas, también se encontró una falange de Neandertal. Es decir, que de no tener ningún resto, Atapuerca, en un segundo, nos dio la sorpresa de encontrar Neandertal, que no lo teníamos, en dos sitios diferentes. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de Atapuerca, simplemente, daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestras preguntas, podéis seguir planteando todas las preguntas que queréis, vamos a seguir respondiéndolas. Agradeceros a vosotros también vuestra participación, a los profesores del Máster en Divulgación Científica. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ya sabéis que cualquier cosa, os voy a copiar los datos de mi correo en el chat, cualquier pregunta que tengáis sobre Atapuerca, estáis totalmente invitados a plantearla. Bueno, hemos dicho que esta iba a ser la primera webinar, pero seguro que gracias a vosotros habrá muchísimas más. Pues me despido, os despido, simplemente, pues eso, agradeciendo vuestra presencia una vez más. Gracias a vosotros. Chao. Chao.